La mejor versión de mi No la conociste tú Porque siempre me fregaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi inseguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y con la palma bien arriba Y con la palma bien arriba Dale, dale Prendete a tomarte la tarde cuando me vea Mañana practicamos 10 años 10 años con todo San Juan Vamos La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi inseguridad Esa que me arrebataste Con tus celos incendidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor Versión de mi Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor Versión de mi Y vamos 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 Pónganse a bailar en casa Así es por las previas Que mañana explota la sala del sol Y vamos La mejor Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por un pano me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor Versión de mi ¿Vale qué? ¿Vale qué? Lo que también hay Esfile No